¡Suscríbete al canal! Y esta vez estamos en Spider, chicos. Es un mapita que me habéis recomendado muchísimo por Discord, por Twitter, por todos lados. Me lo habéis dicho un montón. Se ve que es el nuevo Piggy, oye. Y vamos a probarlo, ¿vale? De hecho, se trata de eso, de una especie de Piggy en el que hay algo relacionado con arañas, ¿vale? Yo esto lo quería haber grabado con Pink, ¿vale? Porque Pink le tiene un miedo a las arañas que es brutal. Pero, chicos, está un poco malita y no ha podido venir, ¿vale? Así que si le dais un montón de likes, ¿vale? Aparecerá en un vídeo jugando a Spider y sufriendo. Mucho. ¡No! ¡Sí! De hecho nada por nada. Si llegamos a 30.000 likes tienes que entrar, ¿eh? Es lo que... De hecho nada por nada. Que sí, que sí, chicos. Vosotros si dejáis muchos likes yo la convenzo. Y venga, va. Porque hay un hurón por ahí que a lo mejor puede venir si juegas... ¿Habéis visto, chicos? Y es que es súper fácil. Bueno, venga, va. Lo has dicho tú en un vídeo. No, pero... Sí, bueno, pero... Pero eso sí juegas y... Y eso. Y eso ya se verá. Venga, va. Bueno, chicos, venga, va. Vamos a empezar. Vamos a darle a play, chicos. Y a ver... Vale, acaba de casi de empezar. Vale, 8.51. Vale. Selena ya ha muerto. Chicos, tengo que entrar en la casa y el malo está ahí. ¡Ay! Y ahora me está gankeando una mosca. ¿Será posible? A ver. Vale, ahí hay... ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Vale, hay una araña por ahí. Chicos, el... A ver, tengo que confesar que el ruido da un poco de mal rollo. Vale, a ver, vamos a entrar por aquí a ver si hay algo. Vale, aquí hay una llave. Vale, la tengo. Tengo la llave. Tengo una llave dorada. Vale, por aquí hay como un búnker. Maripinipinipilí. También ha muerto. Madre mía. Vale, por ahí he visto su cuerpo. Vamos a ver. Vale, aquí hay una tela de araña. Vale. Aquí hay otra tela de araña. ¡Está ahí la araña! ¡Chicos, qué mal rollo! Que no es una araña. Chicos, ¿habéis visto? ¿Qué mal rollo da eso? A ver, voy a pillar esto. ¿Por dónde se escapa uno? Creo que la salida es esta. Búnker y Shred. Vale, de aquí tenemos que activar uno. Vale, aquí necesitamos... Vale, 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 ya lo entiendo. Vale. Alguien ha puesto aquí la pila. Yo lo activo y esto está abierto. Ahora necesitamos hacer lo mismo en el búnker. Vale, chicos. Es lo malo de empezar un mapa a la mitad. Pero bueno, vale. Necesitamos... Creo que es un explosivo. Vale. Aquí hay una tumba. Lauren Chan, ¿eh? Vale. Super Chaos has fallen. Madre mía, chicos. Todo el mundo está faleando. Vale. Aquí, todo lo que hay por aquí. Chicos, qué mal rollo da. ¿Habéis visto eso? Dios, qué mal rollo da. ¡No! 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 Me está persiguiendo. ¡Ay, qué mal rollo! ¡Ah, qué asco da! Venga. Cerra por aquí. Vamos. A ver. Vale, estamos subiendo. Estamos bien. Creo que nos está persiguiendo. Aquí hace falta una escalera. Aquí. ¿Israel el qué? Pero, 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 ¿cómo? Pero si no se ve nada ahí. Vale. Aquí hay algo para bajar para abajo. Chicos. Aquí hay algo roto. ¡Ah! Vale. Necesitamos... Ah, vale. Y aquí. Por aquí se puede... No, por aquí. Por aquí. No te puedes agachar. Chicos, creo que viene. Creo que viene. No sé dónde está. Vale. Hace falta la llave dorada. ¡Ay! Que está por ahí. ¡Ah! Creo que ha pillado a alguien. Pillo la llave dorada. ¡Ah! ¡Dios mío! Pero... Pero, ¿qué es eso? ¡Dios mío! ¡Qué mal rollo da! Lo que pasa, chicos, no sé si es un bot o es una persona. Yo, por si acaso, voy a ir por aquí. Vale. Vale. Voy a abrir esto. ¿Vale? ¡Ah! ¡Es repelente! ¡Ojo! Que ahora le puedo... ¡Le puedo dar con repelente! ¡Espera, espera, espera! ¡Tú ven aquí! ¡No te tengo miedo! ¡Ah! Que cuando yo me acerco se va. Vale, 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 vale. Ya lo entiendo. ¡Ah! Vale. El problema... ¡Tu araña, fuera! ¡Fuera de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hago que se caiga! ¡Qué bueno! Vale, chicos, pero a ver si encuentro algo. A ver, aquí hay una llave azul. Aquí... El problema es que estoy encontrando cosas, pero no encuentro lo que... Lo que se tiene que abrir. O sea, solamente encuentro la escalera. ¡Ah! Que aquí hay un pasadizo. ¡Ah, vale! ¡No! 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 ¡Lo repelo! No, no lo repelo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! No lo repelo, ¿no? Pero, una pregunta. ¿Esto me dura para siempre? No creo, ¿no? Porque si me dura para siempre, ya ves tú lo cheto que estoy. ¿Esto lo han abierto? Ah, no, esto todavía no lo han abierto, chicos. Es que... Es que... De verdad, ¿eh? ¡La escalera! ¡Esa es la escalera! ¡Ah, vale! Vale, chicos, ahora que no tenemos el repelente... El repelente... Claro, claro, ya lo entiendo. El repelente es un ítem que si lo tienes encima no te puede pillar. ¿Vale? ¡Venga! Hemos colocado la escalera. ¡Perfecto! ¿Vale? Vale, mira, aquí tengo la bomba esta. O lo que sea. ¿Hay algo más aquí arriba? No. Vale, vamos a comprar donde está la araña. Chicos, es que... El ruido... Es... Súper asqueroso. De verdad. Vale, creo que lo tengo ahí detrás. Pero no pasa nada, me escapo, me escapo. Voy a cerrar todas las puertas para que tarden en venir. Voy a cerrar esta también, ¿vale? ¿Vale? Venga. Usamos el C4. Venga. Me aparto. Explota. Me meto para adentro. Vale. Vale, necesitamos... Vale, 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 vale. Eso sé dónde está. La llave inglesa. Eso sé dónde está. Madre mía. Tres minutos. Chicos, no me queda mucho, ¿eh? Para terminar, creo. A ver. La llave inglesa creo que estaba aquí dentro. No. ¿Aquí dentro? No. ¿Dónde estaba la llave inglesa? Pero... Si la he visto dos o tres veces. Ah, estaba arriba, creo. Espera, voy a pillar el repelente. Por si acaso. Vale. Ja. Ahora voy con el repelente. Vale. No me puede pillar. Porque voy con el repelente. Perfecto. Vale. Ah, chicos. Qué mal rollo da cuando se mueve, ¿eh? Tú, fuera. Fuera, que tengo repelente. Eh, que tengo repelente. Vale. Vale, chicos. No funciona como yo pensaba. Lo que no sé por qué se estaba apartando o algo. Chicos, ¿dónde estaba él? Ay, que no lo encuentro. Aquí. Venga, cambio esto. Me voy corriendo. Me voy corriendo. Adiós. Adiós. Vale. Voy a cerrar esta puerta. Voy a cerrar esta otra puerta. Que no me había visto, por favor. Que no me había visto saliendo. Es que, chicos, hay un problema. Y es que si entro aquí, creo que no tengo salida, ¿eh? Creo que no tengo salida. Vamos. Vale. Necesito abrir ahora. Vaya. Oh, espera. He abierto algo. ¿Esto está dentro de la casa? Dime que sí. Madre mía, qué suerte. Acabo de... Ay, ay, ay. Hay que me escapo. Hay que me escapo. Hay que me escapo. Abro esto. Vale. 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 Me escapó. Me escapó. Me escapó la primera partida. Madre mía. Vamos. 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 Madre mía, chicos. Pero no seré yo el pro. Mira, mira, mira cómo pilla la... Hasta luego. Pringaos. Ja, 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 ja. Madre mía, chicos. He tenido un montón de suerte. O sea, os prometo, os prometo, ¿eh? Que es la primera partida literalmente que juego. O sea, acabo de entrar, no sabía dónde estaba nada. He entrado a mitad de partida que ya había algunas cosas abiertas, pero lo he abierto casi todo yo. Lo que pasa es que, chicos, no sé por qué, es que a lo mejor el Spider era un Capulina al principio. Estaba dudando si era por mí o no, porque se estaba dando la vuelta con el repelente, pero luego cuando venía por mí justo he usado el repelente. Así que, bueno, me he salvado. Pero venga, vamos a echar otra. A ver si me toca a mí ser la serpiente. Ahí la serpiente, digo. Madre mía. La araña. Ay. Qué rápido ha sido. Vale, estamos en una mesa. Todos muy concentrados. Sí. Hay una araña. ¿Por quién va? ¿Va por mí? No, se ha dado la vuelta. No. Chicos, madre mía. Chicos, como Pink juegue a este juego, es que se va a morir de miedo. O sea, es que... Ay, no, no quería haber votado, chicos. Vale, esto es como la historia de cómo empieza. Está el tío Bob. Ah, no sé qué. Pero venga, tú eres un buen chico. Estoy orgulloso de ser tu tío. Oh, gracias, tío Bob. Eh, sí. Ahora, dame algo de esas golosinas. Anda, que antes... No, vete a por unas moras, que me estoy muriendo de hambre. No, o... Bueno, yo qué sé. Que le dé algo. Ojo, ojo, se mueve algo. Oh, ¿qué ha sido eso? Dice Uncle Bob. Eh, oh. Sí, seguramente no sea nada, pero debería ir a... A comprobarlo. Quédate aquí, hijo. Uncle Bob, te digo que no es buena idea que te vayas. Oh, no. Se me han separado los brazos. No, Uncle Bob. No. Corre. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Tiene X en los ojos! Madre mía, qué locura. Vale. Ahora he llegado a esta casa. ¡Oh, no! ¡Uh, una cabaña! Eh, eh, buscaré por ayuda aquí. Sí, una cabaña que tiene barricadas en la puerta. ¡Oh, ayuda, socorro! Han matado a mi Uncle Bob. Vale, chicos, esto debería ser la primera partida que jugaba, ¿vale? Porque así me he enterado un poco de la historia y podría hacer un poco más el tonto. Pero bueno, no importa. El tonto lo voy a hacer igual, ¿vale? ¡Oh, no! Eh, ayuda, ayuda. Eh, alguien, alguien ha matado a mi Uncle Bob. Espera, le voy a pillar esto. Vale. Eh, la azul no me acuerdo de dónde era. ¡Ayuda! ¡Mi Uncle Bob! ¡Mi Uncle Bob está muerto! Eh, no hay nadie. No hay nadie aquí. ¡Oh, no! Vale, necesitamos la llave verde. La llave verde para poner la batería aquí. ¿Vale? ¿Vale? Creo que el malo ha aparecido ya, ¿eh? Llámame loco. Vale. Esa chica tiene unas escaleras. Las escaleras van arriba. Vale, voy a mirar. ¡Oh! ¡Qué susto! Vale, creo que... Creo que el malo ya está por aquí. A ver, tenemos que buscar la llave verde. Vamos a dar una vuelta y si no encontramos la llave verde, eh... Iremos a ver, a ver si es que alguien la ha abierto. Vale, el azul está ahí. Vale, han abierto el azul. Perfecto. Han puesto... Madre mía. Venga, ya llave verde. Venga, píala. Ven, sígueme. Ven. Vamos. Con la llave verde. Vamos. Ven, 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 ven. Venga, perfecto. Dime que sabe dónde está. ¡Qué buena! Vamos, que vamos a activar la primera. Vamos. Corre. Venga. Venga, que yo ponga la batería. Corre. Perfecto. Venga. Activamos esto. Pillo esto. Y venga. No, no, espérate. No he pillado nada. Sí, pillo esto. Venga. Tengo la orange cake. Vale, perfecto. Chicos, lo estamos haciendo perfecto, eh. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Me ha dado. ¿Será posible? ¡Ankel Bob! ¡Ankel Bob, eres tú! No, no es tú. No eres tú. Claro que no. ¡Ankel Bob! ¡Ankel Bob! Te veo un poco mal, eh. Vale, espera. Vale. Dale, dale con esto a eso. Corre, corre. Corre, venga. Yo abro aquí. Yo abro aquí. Venga. Pillo el repelente. Pillo el repelente. Yo tengo el repelente. Yo os protegeré, eh. Yo tengo el repelente. ¿Vale? Venga, vamos para arriba. A ver qué hay arriba. ¿Qué falta arriba? ¿Vale? Aquí está el explosivo. Perfecto. Venga, 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 venga. Ve con el explosivo. Vale, yo pillo esto. Yo pillo esto. ¿Vale? Venga. Vamos. Vamos, superchops. Pues, madre mía, entre superchops y yo lo estamos haciendo todo súper bien, eh. Venga, ahora entras tú aquí. Perfecto. Venga, venga. Que tengo yo la llave. Entramos dentro. Madre mía, chicos. Es que esto ya me lo sé. Mejor que Piggy, eh. Venga, entramos dentro. Bueno, habilitamos esto. Ahora vamos por aquí. Pillamos la llave amarilla. Dime que sí. Cierra aquí, por si acaso. ¿Vale? Tenemos que buscar la llave amarilla. Vale, chicos. Yo, por si acaso, voy a subir arriba a por el insecticida. Es que, chicos, hay un problema con este mapa. Y es que el sonido de la araña no es real donde está. ¿Sabes? No es realmente donde está. Se escucha todo el rato. Y entonces no sé si está o no. Ahora mismo, por ejemplo, ha sonado fuerte y me pensaba que estaba justo detrás mío. ¿Vale? 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 Eh, creo que han abierto fuera. ¿Veis? ¡Ah! ¡Ya han abierto eso! Me escapo otra vez. Me escapo otra vez. ¡Sufre! ¡Araña mala! ¡Toma! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! Chicos. ¿De verdad? Mira, no sé. Si es que he tenido mucha suerte y me han tocado con unos compañeros que eran buenísimos. Pero es que lo hemos hecho todo ahí. ¡Pim, pam, pum! ¡Pim, pam, pum! ¡Madre mía! Vale, chicos. Quiero entrar a ver si me toca hacer la araña. Chicos. Porque como me he escapado las dos veces, a lo mejor es que ser araña es muy difícil. Pero vamos, yo creo que no, en verdad, ¿eh? Pero venga, va. Vamos a echar otra, va. Chicos, la verdad es que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Venga, va. Ya que estamos aquí, voy a dar un saludo porque se están portando muy bien estos Kepolines. A Linita, a Puchiqui, a Aerosol, a Astrid Nicole y a Superchops. Que lo han hecho todos genial. Venga, va. A ver si me toca a mí. A ver que le toca a la araña. Venga, va. Que me toca a mí. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. ¿Me toca a mí? Dime que sí. ¡Sí! ¡Vamos! Araña. Perfecto. Venga. Madre mía. Ah, que va el rollo, ¿eh? Venga, venga, venga. Oh, no. Chicos, creo que no me encuentro muy bien. Vale, venga, ahora sí que vamos a votar para escapar. Para escapar, digo, para saltar esto. No, Uncle Bob. No, no vayas, por favor. Ya sé lo que pasa. He visto el futuro, Uncle Bob. Créeme, no estoy loco. No, Uncle Bob. No vayas. No vayas. Que no. Que no es nada. Haceme caso. Habrá sido una paloma. O un... 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 Una rama. No, Uncle Bob. No, otra vez. No. No puedo volver a vivir esto. No. Oh, no. Uncle Bob. Otra vez. Dios, chicos. Qué mal rollo. Chicos, yo soy un escorpión. Que tengo aquí la cola. Está ahí picor... No, cómo era... Mordiskin. Mordiskin, eso. Está ahí mordiskin. Chicos, qué mal rollo doy, eh. Es que mira encima cuando doy la vuelta. Dios, Dios. Madre mía. Vale, no puedo saltar. Pero... Bueno... Ah, no me gusta que no se pueda saltar, eh. Pero venga. Uy, 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 uy. Ay, encima yo puedo escalar. Ay, 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 ay. Que yo puedo escalar cosas. Ay, qué chulo. Vale, lo que pasa es que voy súper lento. Ay, me he equivocado. He puesto una trampa ahí. Vale, chicos. Es que el caso es que esta araña va súper lenta. Pero... Ah, me puedo meter aquí... Ay, 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 ay. Que me puedo meter aquí debajo. Wow, chicos. Mira, 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 mira. Voy a quedar aquí. Y en cuanto salga alguien... Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Hola. Hola. No vas a poder escapar. No, 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 no. Toma, toma. Ah, 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 ah. Ah, ah. Vale, chicos, es un poco sangriento, chicos. Hola. Que te quedas aquí. Ay, 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 ay. Ay, qué espillo. Ay, qué espillo. Ay, 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 ay. Ay. Ay, la arañita. Ay, la arañita. Vale, chicos, la arañita va súper despacio. La arañita va súper... Ay, ahí está, chica. Ay, ahí está, chica. Ay, ahí está, chica. Que no sabe por dónde ir. Ay, 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 ay. Ay, 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 aerosol. Ay, 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 ay. Ay, chicos, esto va súper lento, eh. Chicos, es que voy súper lento. Ay, aerosol. Ay, aerosol. Te pillé. Te pillé. Ah, jajajaja. Ah, jajajaja. Madre mía, chicos. Yo de verdad... A mí porque nunca me ha pillado la araña. Pero si me pillase la araña, yo creo que me asustaría, eh. Vale, chicos. Tienen que venir aquí. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Esto, chicos, normalmente no me gusta hacerlo. Ya lo sabéis. Pero voy... Es que quiero probarlo. Voy a hacer aquí. Voy a hacer así. Y me voy a esconder aquí. Y voy a esperar a que vengan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Hay alguien ahí en la puerta. Creo... Vale, hay alguien ahí en la puerta. Vale. ¡Chachán! ¡No, no! ¡No, no te escapes! ¡No te escapes! ¡No! Toma, te pillé. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno, chicos! ¿Vale? Ahora voy a hacer así. Voy a subir por aquí, que no se lo espera. ¡Ay, ay, 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 que te pillo! ¿Vale? Voy a dejar otra araña ahí. O sea, otra tela de araña. Voy a subir por aquí. Vale. Voy a ir por aquí. Vale. Antes de subir por aquí... Espérate. Voy a poner una tela de araña aquí. Sí. Justo aquí. Y voy a subir por aquí. ¡Hola! Vale, ahora voy a bajar por aquí. Y voy a ir por el otro lado. Para que tengan miedo. Y ahora, cuando intente bajar por el otro lado, se comiera la trampa. Lo que pasa, chicos, es que esta araña va hiper despacio. Súper despacio. ¡Toma, se comió la araña! ¡Toma! ¡Oh, qué pringo! ¡Qué pringo! ¡Qué pringo! Vaya trampa le he plantado, ¿eh? Vaya trampa. Sí, es que soy un estratega. Soy un estratega. Perfecto. Venga, va. Lo que pasa es que ahora, al estar tanto rato con este de aquí, seguramente por aquí se me habrán escapado. No. No, chicos, todavía no se me ha escapado nadie, ¿eh? ¡Ojo! Vale. Voy a irme al piso. Vale, aquí hay alguien. ¡Hola! ¡Hola! Voy a poner otra trampa aquí. Vale, tú vas a subir por ahí. Vale, yo voy a hacer lo de antes. Voy a hacer la misma. Voy a subir por aquí. Vale, y ahora voy a bajar por aquí. Ahora subo por aquí. Madre mía, chicos. Es que, si es verdad que la araña va súper lenta. O sea que... Buah, para hacer algo bien... ¡Oh! Pero, pero chica. Mira que has tenido tiempo para escaparte, ¿eh? Puchi... Puchi... Puchuqui... Vale, chicos. Tengo que confesar que este juego me parece chulísimo. Pero chulísimo. De verdad, me parece súper chulo. Y no tiene nada que ver que me haya escapado las dos veces y haya ganado la vez que me ha atacado a ser araña. ¡No! Bueno, chicos, lo que pasa es que es como que... Es verdad que... Siendo malo, vas más lento, pero tienes la ventaja de ir subiéndote a los sitios, de todo eso... No sé, chicos, yo creo que está súper bien este juego La verdad es que me ha gustado mucho y es muy original Porque a pesar de ser la misma dinámica de estos últimos Que están saliendo tanto Que es de conseguir una llave, abrir una puerta Abrir un lo que sea, abrir un lo que sea Pero tiene eso de diferente Que Piggy, o sea, en este caso el malo En este caso Spider Va muy lento, pero tiene Esas ventajas, ¿no? Que es más de esconderse, de ir despacito O de anticiparse, no sé, me parece que está muy chulo Quería dar un montón de gracias A los miembros del que putablero, que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón, espero que este vídeo os haya gustado Por lo menos, por lo menos, por lo menos, tanto como a mí Si os haya gustado, dejad un pedazo de cacho detrás del like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, chicos, chao, pescao Ah, y por cierto, una cosa se me olvidaba Mirad, chicos, todos los que hayáis llegado hasta aquí al final Quiero que me pongáis como comentario Eh... A Pink le dan miedo las arañas Ja, ja, ¿vale? Si me ponéis ese comentario os daré un corazón Porque quiere decir que habéis llegado hasta el final del todo Y eso os lo agradezco de corazón Ahora sí, chao, pescao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!